Escúchame Hermano Abel, escúchame por favor Sé que estás nervioso Sé que tienes problemas Sé que todo Pero tienes que confiar en mí Recuerda, somos gemelos Además, recuerda que tenemos habilidades Por ejemplo, yo puedo curar Ya sé que es difícil, hermano Tú que eres sensible y estás en la cárcel Pero te digo algo Trata de calmarte Porque sé que tu habilidad Es matar La gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva videoreseña Aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura Soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión voy a aprovechar para traerles una videoreseña De un libro que está publicado en Amazon Y también en varias plataformas Y la verdad, es un muy buen libro Que te atrapa demasiado Así que mejor, para evitar de hablar tranquilo Y voy a empezar a decir, les traeré la videoreseña del libro El Rincón de las Tormentas de César García Muñoz Este libro tiene una forma muy bonita Cuenta con una portada muy atractiva Con lo que es el color azul El fondo, el barco Te llama mucho la atención Y este libro cuenta la historia de dos hermanos que son gemelos Caín y Abel Estos dos hermanos tienen una cosa muy especial Cada uno tiene, a pesar de que son gemelos Una personalidad muy diferente Ya que Cáin es un mamón Es un grosero Es alguien cruel En el que se dedica a la policía Y él tiene un extraño don Que es el cura ¿Qué significa? Cada vez que una persona Está dañada, lastimada o lo que quiera Él puede usar su don sobrenatural Incluso con cosas horribles Como una fractura Para poder curar a un ser humano De la enfermedad más peligrosa posible Sin que parezca nada Y así salvarlo Y Abel es alguien amable Es alguien honesto Sincero Y muy sensible Para su desgracia Y él también posee un don Como su hermano La única diferencia Es que su don es matar Él con solo tocar Puede provocar Que mueras al instante De una manera inexplicable Y eso coloca a los dos En una fría historia Abel fue juzgado injustamente En un juicio de asesinato Por algo que él no hizo Aunque las pruebas Y que Cáin pueda creer más Que están en su contra O que pueda estar mintiendo Algo en su interior No solo le dice Que no está mintiendo Sino que algo está pasando Ya que su hermano Pudo ser inculpado Sin embargo Abel estará atrapado En una prisión Donde le podrán ocurrir Muchas cosas Al mismo tiempo Que Cáin tiene contrarreloj Para poder encontrar La forma de sacar a su hermano Ya que él es muy sensible Su don es muy peligroso Y ambos se colocarán En una historia Que te dejará Callado ¿Y qué podemos ver En esta historia? Primero siento que Es la típica reacción Como la que hicieron Las gemelas Cara y Sara En Jake El dragón occidental Porque Cara Era la amargada Que veía cosas buenas Y Sara La alegre Que veía cosas malas Aquí puede decirse Que también se menciona Ese punto Ya que Cáin Es un mamón Que puede curar A las personas Y Abel es un inocente Que puede matarlas Una forma muy extraña Que al parecer Crea un fondo Muy abierto Pero también muy lógico Como la típica reacción De los por supuestos Nada más que aquí Cuando vas siguiendo La historia Te puedes poner en prueba Si en realidad Este hombre es inocente Si este hombre Es culpable O también De qué puede hacer Ya que los sentimientos Y las dudas Te dejan atrapado Porque luego Son puestos en juego También lo que son Los misterios Y sobre todo Lo que es Ese sentimiento Cuando vas llegando Al fondo Confieso que Cuando llegué a la mitad Me estaba sorprendiendo Porque quería saber Saber Esta novela Me la eché en dos días Y cuando llegué Al final Me atrapé Porque el personaje De Cáin Como que podía explicar Una forma Muy diferente Una desesperación Y a Abel Lo sentí Como que había Más miedo Más temor Más situación En especial Por el fondo En el que ocurren Otras situaciones Afirmo que Todo lo que dije Aquí son solo Spoilers de resumen Nada de lo que dije Tiene en el fondo Así que cuando Te mencione Esta novela Y la leas Vas a sentir Miedo Te vas a sentir Atrapado Vas a sentir dudas Y yo por eso Puedo recomendar Este libro Está padre Le tengo que dar La cantidad De 5 estrellas Porque me atrapó Me dejó Traumado Y me cayó Y hasta aquí fue todo Por ahora muchachos Muchísimas gracias Por acompañarme En otra videoreseña Aquí en las puertas De la literatura Síganme acompañando Y no me voy Sin antes decirles Que la próxima videoreseña Le voy a tener que tocar Al libro La noche del muñeco viviente 1, 2 y 3 De R. L. Stein No se la pierdan No se la pierdan